Hoy vamos a ver las placas más raras de APC Mobile, las más difíciles de conseguir, las más exclusivas que no cualquiera tiene Sin ellas que podrían estar presumiendo en su perfil porque son demasiado raras de ver Entonces recomiendo que se queden hasta el final del video para no perderse absolutamente nada Y sin más, vamos a comenzar Hola, hola, bienvenidos a APC Mobile En primera persona, bien, estamos con un nuevo video, señores, como la gente nos dice, bastante información Y hoy vamos a hablar de las placas, las insignias más exclusivas que tenemos en el mundo de APC Mobile Señores, las más raras de esta temporada 0 de lo que sería este lanzamiento suave Entonces vamos a pasar a verlos porque yo creo que les va a interesar, ¿vale? Entonces, acá tenemos el tema de leyendas, simplemente vamos a la parte de leyendas Y acá vamos a darle, muy importante, al personaje que nosotros queramos desbloquearle esa placa, ¿listo? Hay placas que se comparten entre personajes y hay placas que simplemente son de tu único personaje, ¿listo? Entonces obligatoriamente la tendrías que desbloquear para cada uno de los personajes Entonces vamos en este caso con Bangalore, nuestra queridísima Bangalore Y vamos a ver el tema de Banner, nos metemos a Banner Acá tendríamos lo que sería el tema de Marcos Y vamos a darle a insignia, ¿listo? Entonces vamos a darle a insignias más raras Una de las más raras y difíciles de conseguir Tendríamos la placa del martillo Esta placa es demasiado difícil de conseguir Ya que depende de tu estrés y tu habilidad para estar haciendo kills, para estar haciendo daño Pues así mismo la podrías estar desbloqueando Y aparte es una placa evolutiva Entonces a medida que hagas más daño, pues estará aumentando o subiendo de nivel esa placa Entonces tenemos que por hacer 2.000 de daño te la estarían entregando básica Que diría la del martillo Después por hacer 2.500, 3.000 y 4.000 de daño que diría la definitiva Te estarían dando la última placa en la evolución final ¿Listo? Acá como pueden ver, hice 4.200 de daño Entonces por eso Bangalore la tengo con esta placa demasiado exclusiva La segunda placa que también es demasiado exclusiva Tendríamos esta, señores Que se llama coleccionista Y nos dice que por poseer 125 artículos legendarios No la estarían entregando Hasta el momento no se la ha visto a nadie Pero me imagino que pues 1 o 2 personas la tendrán en el mundo Es hasta el momento difícil de conseguir Ya que pues no tenemos con muchos artículos legendarios Y pues tendríamos que conseguir 125 para que nos la estén dando ¿Vale? También otra placa que no la ha visto en PC Y que si la tenemos en APC Mobile Sería esta, señores A la moda Que nos dice que la podemos desbloquear Si poseemos un aspecto legendario Y una ejecución legendaria Para 8 leyendas diferentes Entonces vuelve y juega Es un tema de adquisición De que te puede tocar o no te puede tocar Prácticamente por suerte O ya sea que recarguen mucho Pues ahí si la estarías desbloqueando ¿Listo? Estas dos placas serían para todos los personajes Es decir que si las bloqueas para uno Pues prácticamente ya le va a aparecer en todos ¿Vale? Entonces no tienes que desbloquearla por cada una Una de las placas más difíciles de conseguir Sería el despertar de Bangalore ¿Listo? Insignia prácticamente que también tenemos El despertar de Blood Con el despertar de Lablet Para cada una Esta sí la tendríamos que conseguir Entonces esta es demasiado brutal Porque nos dice Como Bangalore Elimina al menos a 20 enemigos En una partida Y tiene que ser clasificatoria ¿Listo? Con clasificación Oro como mínimo Es decir que los de plata O los de bronce Si la hacen No le estaría contando Simplemente los de oro para arriba Tendrían que hacer una partida Con 20 kills Señores Para estar desbloqueando Esta maravillosa placa Que es demasiado difícil Es de las más complicadas de conseguir 20 kills En una partida ¿Vale? Aparte también tenemos Esta que llama Poli Maestro Que nos dice Que pues prácticamente En otras leyendas diferentes Tendríamos que dar 20 mil de daño En cada una Es una cifra bastante grande Pero no tan complicada Como lo quería El despertar ¿Vale? Que es una placa Bastante difícil Acá como un dato Antiguo adicional Es esta placa Reina del fin Que es demasiado genial Tiene un diseño muy brutal Y no es tan difícil de conseguir Simplemente por realizar 12 ejecuciones Con lo que ya Uno de otros personajes Pues estarían dando El nivel 1 Así mismo 15, 20, 30 ejecuciones Esto se iría acumulando Y en las 30 ejecuciones Pues prácticamente Te darían Esta placa de calavera Que se ve realmente brutal Ya con la coronita Me gusta el diseño No la tenemos en PC Y está demasiado Demasiado genial Las ejecuciones Pues es cuando derribas A un enemigo Y le das a la calavera Que se finish Simplemente le haces Como la humillación Tenías que hacerlo Prácticamente 30 veces Y te estarían desbloqueando Esta calavera Está demasiado Demasiado genial El diseño es brutal Pero como les digo No es tan difícil De estar consiguiendo ¿Vale? Y algo que también Está difícil de conseguir Sería eliminación rápida Que prácticamente Nos dice que tenemos Que derribar A 4 enemigos En 20 segundos Señores Esta placa No se la ha visto A nadie Es demasiado difícil De conseguir Entonces digamos Que ahí serían Las placas más complicadas A un nivel demasiado alto Que no todo mundo tiene Pero hagamos como el resumen ¿Listo? Acá las placas más difíciles Digamos que en el top 1 Tendríamos el despertar Que sería esta placa De calaveras Que es muy poca gente La tiene Me imagino que si la tienen Pero es demasiado complicada Es por hacerse 20 kills ¿Vale? En una partida clasificatoria Por mayor rango a oro La siguiente Tendríamos polimaestro Usar 8 leyendas Por infligir 20 mil de daño Digamos que este Con el tiempo Se puede conseguir Estas dos A la moda Y coleccionista Sería más que todo Por recargar O de suerte Ya con el tiempo Estar coleccionando Bastantes insignias Legendarias Y también la ira Que sería la parte Del martillo Que con 4 mil de daño Estarías obteniendo La máxima ¿Listo? Entonces digamos Que este martillo Más lo que sería Esta de calaveras Las podría estar desbloqueando Con juntas En una partida Que te hagas 20 kills Más 4 mil de daño Bastante Bastante brutal Y también la eliminación rápida Que esto ya me imagino Que sería por suerte 4 enemigos En 20 segundos Tendrías que estar derribando Para estarla desbloqueando ¿Listo? Entonces es como complicado Un poquito Pero bueno señores Si ves a alguien Con esta placa Del despertar Que también tenga La placa del martillo Que es demasiado genial Y aparte tenga Eliminación rápida Pues mucho cuidado Con la persona Porque va a estar eliminando O va a estar arrasando Con toda la partida ¿Listo? Si tienen alguna De estas placas Pueden dármela acá En los comentarios Y explicarnos Cómo la estuvieron consiguiendo Qué partida épica Se estuvieron haciendo ¿Vale? Si les gustó el video Pueden darme un grosso like Acá o se puede suscribir Al canal Para recibir todos los videos Que he usado anteriormente Pueden activar la campanita Para no perderse ningún video Pueden compartir este video Con sus amigos Porque seguro que les va a gustar Y se les va a emocionar Bastante con APC Mobile Y la forma en la cual Pueden conseguir Estas placas bastante exclusivas Y que pueden lucir Con sus amigos ¿Listo? También recuerden Que mi Discord Les ha gustado bastante Y mi canal de Twitch Doha está muy directo Está dejando acá en la descripción Junto a todas Mis redes sociales De su contenido diariamente Entonces le invito a seguirme Yo soy PrimeraPersona Y no verás Hasta el siguiente video Y ¡Chao, chao! Atención Anillo en movimiento Ya es por este lugar Han pasado enemigos Disparando Disparando Recargando Recargando Atención Atención Llega un pack de supervivientes Voy a atacar Disparando Me cae Escaneando El área Discuenta Atrás del anillo Ya estamos en el anillo No te daré las puertas Corriendo para divertirme Disparando Recargando 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 ¿Qué me graban? Vamos Recargando Me están disparando Aquí hay una mejora de arma Recargando 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 Gracias por ver el video.